Hola que tal amigos bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a suite chicos en esta ocasión les voy a enseñar a cómo editar sus vídeos para subir a youtube si tú te quieres dedicar a esto de youtube o estás buscando algo para editar tus vídeos desde el celular porque no cuentas con una computadora has llegado al lugar correcto así es que empecemos con el tutorial para que no sea tan largo ok la aplicación que vamos a usar en este momento es la que para mí a mi parecer hay otras aplicaciones muy buenas no te estoy diciendo que no pero es la que yo uso se llama power director así es que en este vídeo no te voy a enseñar a cómo descargarlo ni te voy a tratar de cómo descargar este esta aplicación de power director pero igual te la pongo en la descripción del vídeo por si tú te la quieres descargar totalmente gratis full sin marca de agua así es que vamos a la aplicación ok amigos en este momento ya estamos aquí en la aplicación así es como se te abre power director cuando tú te metes a ella y lo vamos a poner en aquí en medio para un proyecto nuevo aquí nos dice que pongamos el nombre del proyecto nosotros le vamos a poner prueba pero igual tú le pones el nombre que tú quieras aquí te maneja dos opciones una que sea 16 9 significa que es en la pantalla como si estuviera acostado como para tu tele y la opción 9 16 que es como para que lo vean desde el celular como parado el celular que lo pongan a agrandar pero en lugar de acostarse se agrande a toda la pantalla así es que vamos a ponerle en 16 9 porque así es como se edita este, casi todos los videos de YouTube, al menos que tú vayas a hacer un tutorial de puro celular, entonces le pones 19, 16 16, 9 y le ponemos aceptar ok, a ti cuando recién inicias te van a salir varios así como menús chiquitos que te van enseñando como utilizar la aplicación está perfecto que tú te enseñes y te pongas a leer todo eso, ahí te va diciendo que onda, que tienes que ir haciendo pero como nosotros ya sabemos hacer todo eso no lo vamos a hacer, mira aquí ya me sale, yo lo voy a quitar este para que ya no me salga nada de esto porque yo ya lo sé usar ok, ya estamos aquí en la aplicación amigos y lo primero que tenemos que hacer al editar un video es ponerle tu intro ya haré un video de como hacer intros, yo me voy directamente ah, lamentablemente no tengo mi intro aquí pero imaginemos que ya puse el intro pero no tengo el intro así es que no, no tengo como ponerlo pero a ver pongo una pausa descargo mi intro y regreso ¿sale? ok amigos regresamos ya descargué mi intro así es que vamos a ponerla rápido ok para escoger y para poner tu intro que es lo primero que va en el video al menos que tú quieras poner primero un intro de un adelanto del video pues pones el adelanto del video en mi caso yo empiezo con mi intro así es que nos vamos aquí donde del lado izquierdo donde está la flecha hacia la izquierda en el botón que sigue que es el de música y el de video le damos ahí le picamos y nos abre varias carpetas aquí arriba quiero que vean que nos sale videos nos sale fotos y nos sale música que es lo que queremos hacer poner un video entonces le damos en esta el video y aquí nos salen todas las las carpetas que tenemos donde tenemos videos así es que nos vamos donde está mega download que yo lo descargué de mega cabe aclarar y tengo tres intros ¿cómo puedo ver yo el intro antes de ponerla? porque igual me equivoco no quiero ese intro ok tocamos el intro que queremos y nos va a salir un más que sería agregar pero abajo nos sale la opción de darle play para ver nuestra intro le damos play y miren lo que pasa ok ese es mi intro aquí les enseño otra intro le damos play en esta ocasión vamos a agregar la intro negra esta me gusta mucho a mi en especial así es que la tocamos y le damos en más y automáticamente se agrega la línea de tiempo regresamos y regresamos con la flechita ok ya que la tenemos aquí ya está en nuestra línea de tiempo nosotros la podemos recorrer con los dedos miren ahí se va apachurrando ok ¿qué sigue de aquí? de aquí sigue poner el video que ya tenemos previamente grabado así es que nos vamos nuevamente a en la parte de arriba donde está el de videos y mi video lo tengo donde dice Free Fire en la carpeta de Free Fire le damos en la carpeta de Free Fire y aquí están mis videos la verdad no sé qué tipo de videos tengo así es que voy a agregar cualquiera seleccionamos y le damos en en más para agregar ya lo agregamos y retrocedemos en la flechita y retrocedemos otra vez al principio ok vemos cómo está el video vamos a empezar con esto aquí este video si va a dar la luz yo pensé que lo iba a hacer ahí se va nada más no me acordaba de este video pero este video fue un bug que nos salió en no me acuerdo cómo se llama arriba de no me acuerdo cómo se llama esa torre donde está esa torre pero este bug nos salió así es que vamos a grabar un video real el que vamos a subir al canal para que ustedes vean cómo lo edito así es que lo primero que tengo que hacer es no me gusta que no no tenga el recorte completamente hacia acá a ver déjenme pausarle tantito para activar que se vean los toques de los dedos sale y regreso muy bien amigos ya regresé a ustedes ya active que les salgo un puntito en la pantalla cuando yo apachurro la pantalla para que ustedes no se me pierdan y vayan siguiéndome en el tutorial ok entonces lo primero que vamos a hacer es que vemos que el video está muy bien pero tiene una franja aquí y a mí no me gusta que tenga esa franja así es lo que lo que vamos a hacer es agrandar esa franja como seleccionamos el video acá en la bueno vamos a quitar estos anuncios seleccionamos el video en la línea del tiempo y nos sale del lado izquierdo aquí de este lado nos sale un lapicito lo apretamos que es para editar aquí nos salen varias opciones para editar yo les voy a decir rápido que es lo que tienen que hacer irse a recortar donde dice recortar le vamos a dar ahí en recortar y bueno nos sale otro anuncio para que vayamos viendo como se hace lo que tienen que hacer es agarrar dos dedos o ya sea los dos pulgares de sus manos y ponerla en el centro e irla abriendo hasta que hasta que te guste como queda mira ya ven como le estoy haciendo a mí más o menos me gusta que quede ahí un poquito menos y lo recorremos un poquitito más un poco menos ahí está amigos ya quedó automáticamente apretamos la pantalla donde sea para que quite la línea del tiempo y automáticamente se quitó la línea de ahí ahí tú puedes corregir si no te gustan que salgan las líneas de arriba lo puedes agrandar más y automáticamente el vídeo te tapa toda la superficie yo lo dejo así porque si ustedes tienen los celulares más modernos como los nuevos celulares que están saliendo de la pantalla más larga si tú ves el vídeo en YouTube así lo estiras en la pantalla con tus dos dedos pulgares y automáticamente se estira toda la pantalla y las líneas negras se tapan así es que yo lo dejo de esa forma bueno ya está el primer paso ahora lo que vamos a hacer es checar qué es lo que vamos a editar qué es lo que vamos a cortar por ejemplo aquí checamos ok vamos a recortar esa parte vamos a recortar esa parte donde ya no sale el mono miren esta parte donde ya se va para otro lado la vamos a recortar como mueves mueves la línea del tiempo hacia la izquierda o derecha nada más tocándolo en la pantalla así es que vamos despacito para seleccionarlo ok ok más para atrás ahí justo ahí se cambia si tú quieres un segundo más preciso lo que tienes que hacer es tocar la línea del tiempo y estirarla igual con tus pulgares uno del lado opuesto del otro y lo estiras mira ya viste con eso estiras la pantalla estiras y puedes editar más exacto mira yo lo voy a estirar un poquito más pero si alcanzan a ver cómo lo estiro con mis dedos ok porque lo que hace es que te pone más milimétrico esto entonces mira tú puedes saber el segundo exacto donde ya no apareces que sería justo ahí mira 38.6 38.5 en el 38.6 ya sale otra persona entonces en el 38.5 38.5 38.4 yo con 38.4 lo vamos a dejar seleccionamos nuevamente el video y aquí donde está el lápiz en la parte de abajo sale como un exacto ese es el que corta el video lo vamos a apretar y con ese cortamos el video automáticamente seleccionamos la parte que ya no nos sirve nos vuelve a salir aquí donde estaba el cuchillo abajo nos sale un bote de basura ahí lo ponemos lo mandamos para el bote de basura y ya quedó amigos yo voy a regresar la línea del tiempo a su lugar un poquito bueno así así más o menos ok ya quitamos lo que no nos gusta de ahí ya quedó nuestro video ya quedó vamos a ponerle un meme un meme a la mitad para que ustedes vean como se ponen los memes ok ok ahí lo vamos a cortar y vamos a poner un meme ¿les parece? o en medio sale como por si como por ahí lo vamos a le vamos a cortar y seleccionamos el video nuevamente y le ponemos al exacto para cortar ahí lo cortamos ahí ponemos esta línea no sé si alcancen a ver esta línea azul esta indica en qué parte del video estamos miren si lo muevo a la izquierda a la derecha esa me indica en qué parte del video estamos lo ponemos justo donde cortamos en medio y vamos a agregarle un meme ¿cómo agregamos el meme? bueno nos vamos nuevamente a videos bueno aquí depende mucho donde quieras tú agregar el meme el meme lo quieres agregar en la línea del tiempo del video lo puedes agregar en la línea del tiempo del video o lo quieres agregar abajo lo puedes agregar abajo abajo son capas de personalización que tú vas poniendo te da 3 o 4 capas donde tú puedes poner varios videos o cosas así ahorita te enseño cómo poner el meme en la línea del tiempo del video así es que nos vamos nos vamos nuevamente a donde está el este de videos aquí sale la pantalla el toque y nos vamos a donde yo yo lo tengo en videos pero ya tú te tocará descargar tus memes amigos yo la verdad tengo muchísimos memes voy a poner algún meme el que sea miren dice primera vez dice quieren callarse ¿qué está pasando? ok vamos a poner este que más o menos va en el contorno en el contexto del video así es que lo que vamos a hacer lo agarramos y vemos cómo cómo sale el meme a ver perfecto perfecto eso sale en el contexto tú tienes que encontrar tu chiste y tu contexto que tú quieras ponerle y le vamos a dar en más ok le damos en más ya se agregó pero se van a agregar al final para no mover y modificar todo lo que has hecho aquí lo que tú tienes que hacer ya que cortaste el video aquí de esta parte es agarrar el video que se colocó en la parte de la esquina lo agarramos lo dejamos apretado y lo recorremos con el dedo hasta aquí hasta la línea donde cortó y automáticamente se agrega miren así quedaría el video vieron ahí ya salió el meme ya pusimos el meme pero igual este igual vamos a podemos agregar el meme ya sea en esta parte o ya sea en la parte de aquí abajo ok o sea este quita completamente el video que estamos editando y sale sale el meme pero si tú quieres poner un meme encima del video porque hay memes en verde ya después te enseño como se hace eso del contorno en verde pero si tú quieres poner cualquier video aquí sin quitar el video original entonces lo vamos a poner en capas nos vamos del lado izquierdo aquí en esta donde están las capas y lo vamos a seleccionar en algunos en algunos casos o en algunos celulares les aclaro normalmente es no tiene que ver el celular sino en la aplicación que tú descargas hay unas aplicaciones de do recorder que aquí te permite aquí te permite agregar un video o sea te sale la opción de agregar un video y lo que haces es seleccionar el video y lo bajas y aquí te aparecería el video en esta ocasión a mí no me sale en esta aplicación que yo descargué no me sale no me sale el video yo voy a procurar que la aplicación que yo les deje ahí sea la que sale el video que les permite cargar un video amigos siempre si descargué la aplicación donde en las capas tiene el video aquí se los dejo ya me encuentro aquí editando el video que les voy a subir de este mismo video de cómo editar en en PowerDirector pero quiero que chequen que abro las capas y si me aparece aquí el video como les había dicho esta es la versión que les voy a dejar aquí para que ustedes la descarguen pero vean como si aparece el video es decir yo estoy aquí editando el video miren ponerlo en un lado si se puede y lo que voy a hacer es poner un video para que ustedes vean que si se puede poner un video ahí está en video y voy a poner otro video abajo aquí este vamos a ponerlo vean como se puso el video en las capas como si si se pudo poner el video en las capas vamos a reproducirlo para que ustedes vean de este video y ponerlo en un lado si se puede pero en esta ocasión no te lo puedo enseñar y ustedes pueden tocarlo y ponerlo del lado que ustedes quieran seleccionarlo y ponerlo del lado que ustedes quieran más grande más chico y a ustedes les va a salir exactamente como ustedes lo pongan pero en esta ocasión no te lo puedo enseñar vieron vieron como si se puede ok este pues eso sería todo por el cortometraje por ejemplo nos vamos a poner una imagen que tienes que mostrar alguna imagen o cosas así nos vamos a ir a por ejemplo a esta imagen donde está suite lo vamos a agregar es una imagen y automáticamente ahí sale miren cuando da la línea del tiempo ahí sale como lo seleccionó en la imagen y tú la puedes hacer chiquita grande chiquita por ejemplo estás diciendo algo de un control ponen la imagen de un control o de un monstruo o quieres que salga un monstruo pues ya ponen la imagen yo en este caso lo voy a poner por aquí por aquí para que no se vea raro que salga nada más un momento en el video porque recuerden que este video si lo voy a subir entonces le damos en play miren ahí sale la imagen suite un poco y se quita ustedes pueden decidir que tanto tiempo salga la imagen yo no quiero que salga mucho tiempo así es que recorro el tiempo quiero que salga este momento este pequeño momento ahí está sale ok que más que más le podemos hacer aquí ok podemos hacer también pegatinas creo que al principio salga una pegatina volvemos a darle aquí al de las capas y vamos a poner pegatinas aquí te da la opción de muchísimas pegatinas y también puedes agregar otra pegatina sobre esa línea del tiempo es decir si tú quieres que vas ahí y le está dando like y luego se termine y salga otra pegatina pero tú no quieres que se termine esa y que salga al mismo tiempo otra también se puede hacer como tienes que poner la línea azul sobre en medio de tu pegatina anterior y le das nuevamente a la pegatina le das nuevamente aquí donde están las pegatinas y buscas la que tú quieras aquí están estas pero aquí le puedes poner en obtener más este este de RIP encierra varias pegatinas o sea es como descargar varias pegatinas le damos ahí y te salen las pegatinas que existen así es que vamos a ver la descargamos primero tenemos que descargarla para poderla ver vamos a ver lo que se descarga la otra vamos a ver de qué trata le damos le damos en play ah mira RIP y agarra la mano oh perfecto eso está bonito ok vamos a poner esa pegatina como lo seleccionamos recuerda la línea del tiempo tiene que estar en medio para que no la ponga si tú la pones aquí la pegatina te la va a dejar en la misma línea pero tú la quieres una línea abajo tú la pones por ahí y le pones en aquí seleccionas la imagen y le pones en más y se agrega automáticamente la pegatina en la parte de abajo vieron entonces nos volvemos para atrás y checamos cómo salen las pegatinas vamos a poner las que salgan juntas vamos a recorrerla y que salga ahí hasta que termine esta parte ok a ver vamos a ver cómo sale ah ok perfecto perfecto sale se ve bonito se ve bonito va de acuerdo con este con lo que termina y el meme que le pusimos pero no lo vamos a dejar tan grande amigos lo vamos a ver más chiquito y lo vamos a dejar como por aquí ándenle así vieron y así se vería bonito que sea como noche de día de mortes bueno se ve bonito se ve bonito pero entonces vamos a alargar el de like para que el like salga hasta acá también ok salgan los dos miren salen los dos ok las transiciones como son las transiciones para que no se vea esto corto o sea que entra de una y sale de otra miren entra de una y sale a otra vamos a poner una transición pero vamos a cortarle por aquí no vamos a cortarle por aquí seleccionamos el video lo cortamos y ahí vamos a poner una transición para que no se vea así así como que se corta feo miren 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 ahí se corta y sale otra cosa bueno normalmente saldría otra cosa aquí podríamos agregarle otro video podríamos meterle otro video videos y le ponemos no se les gusta otro meme entonces queremos una transición aquí vamos a poner una transición y lo que vamos a hacer es seleccionar este de aquí que está como cortado así ahí lo seleccionamos y automáticamente nos vamos a las a las transiciones que hay mira está esta le damos en más así aparecería el otro video el otro corto también existen varias que están todos estos enfoques todos estos mira como como que se va pintando poco a poco y otra que es de transición así como de película como que pasa de un capítulo a otro capítulo miren ya vieron ok vamos a poner ese vamos a poner ese para que se vea bien 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 claro lo que estamos haciendo a ver le transiciona todo a esta le vamos a poner una transición de esta de aquí la agregamos ya está y vamos a agregar otra esta le vamos a dejar y vamos a ver vamos a ver esta de fuego dejamos esta de fuego y a esta de acá le vamos a agregar esta de desenfoque mira y se enfoca el otro entonces lo vamos a dejar así quedan ya las transiciones ok 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 es es un video corto amigos más o menos para que te des una idea de cómo cómo se edita cómo se edita aquí pero nos falta lo más importante que es hablar amigos así es que este voy a tener que hablar voy a tener que hablar para grabar la voz te voy a dejar un poquito voy a pausar el video para grabar la voz porque si no no me va a dejar pero como quiera una vez que termine regreso con el video para que tú veas cómo quedó sale ok voy a pausar tantito el video ya grabé la voz la voz que va a ir en el video lamentablemente estaba checando que el video está muy chiquito es de 44 segundos así es que no tuve mucho tiempo de grabar mucho pero aquí les enseño ah bueno primero les voy a decir cómo es que se graba la voz la voz se graba igual acá donde está el botoncito de video le das en video obviamente tú le pones si tú tienes tu micrófono le pones el micrófono al celular y tú puedes grabar tu voz mejor ahorita a mí se me acaba de descomponer mi micrófono y no pude grabar con el con el audio con el micrófono pues sería mejor que grabes con micrófono pero bueno ya estando aquí está recuerda videos fotos y música aquí en música de esta parte de acá dice una parte donde dice narración en off le vas a dar narración en off y aquí te sale que des permisos de usar el micrófono etcétera las aceptas y ya te sale aquí tú te posicionas aquí en el azul lo posicionas de donde quieres empezar a grabar la voz en mi caso fue de ahí y le aprietas el botón rec que está del lado izquierdo lo aprietas y empiezas a grabar tu voz y todo y cuando termines le pones en stop terminas y le pones en guardar y automáticamente se guarda la grabación en off grabación en off significa que grabas sobre la línea del tiempo y el video en directo entonces te van pasando el video y tú vas grabando poco a poco yo voy a quitar la grabación en off porque pues la verdad no no pues no hay nada mucho que decir porque estamos en Brasilia pero digo que estamos en un bug entonces voy a quitar ahorita la grabación en off la grabo después de terminar este video ahora que más después de la grabación de la grabación en off podemos poner música música musiquita sin copyright amigos ok nos vamos del lado izquierdo aquí en el botoncito nuevamente y ahora en donde está música miren la aplicación trae su propia música pero la verdad yo me imagino que debe ser sin copyright sería cuestión de que ustedes le calen yo nunca le he calado por aquí directamente tiene muy buenas canciones pero si no está seguro mejor yo te recomiendo que la descargues directamente de librarí de se pone así download no audio librarí no librarí así así se llama el lugar donde youtube te deja descargar canciones sin copyright te pone una lista de canciones que no usan copyright donde tú puedes descargarlo sin derecho de autor así es que yo ya descargué una para esto lo tengo en download me regreso y le doy aquí en descargas ahí está amigos la vamos a escuchar primero antes de ponerla ok perfecto la vamos a poner se llama baila mi cumbia así es que la agregamos ya se agregó miren espero que si se esté grabando la voz amigos porque si no de nada sirve haber hecho todo este video así es que bueno ya se grabó la voz le voy a recortar me pongo la línea del tiempo aquí lo voy a agrandar un poquito para ver exactamente donde es ok aquí lo voy a recortar justo donde empieza para que no se demore en empezar selecciono la música y le pongo en cortar selecciono la parte que cortó y la elimino recorro agarro este y lo recorro a donde empieza el video de ahí quiero que empiece la música recuerda si tú pusiste aquí en la pista 1 aquí te pone pista 1 no te sale otra pista pero en realidad son dos pistas así es que en la pista 1 vas a poner la grabación en off y en la pista 2 vas a poner la música la música la vas a poner abajo y ahorita te digo como juegues con los audios esta la voy a dejar así y va a empezar así miren perfecto y nos vamos hasta el final miren hasta aquí termina mi video y voy a quitar el resto de la canción lo selecciono lo corto a la medida aquí el azul me da la medida selecciono lo cortado y lo elimino y ya queda mi video hasta aquí exactamente hasta aquí ya quedó mi video muy bien a lo mejor le pongo un audio ok que tenemos que hacer para jugar con los audios para jugar con los audios nos vamos a ir aquí en esta parte donde está audio aquí lo seleccionamos y nos sale el volumen la mezcla de audio como la queremos mira de entrada aquí este no tiene que estar tan alto tiene que estar como al 50% bueno al menos que hayas grabado ahí la voz si hayas grabado ahí la voz lo puedes subir más pero o menos no 50% está bien para que se escuche el audio del juego al 50% es la línea del tiempo del video y ese es al 50% la voz la voz donde tú grabas la voz este tiene que estar al 100% ahí es en la línea de la música uno tiene que estar al 100% porque es donde tú grabas la voz y tu voz se tiene que escuchar más recio la música que es en la línea de música 2 lo vamos a poner hasta 10 amigos y escuchas si está muy recio la música la bajas hasta 8 o 7 la música si tiene que escuchar quedito si tú pones la música recio la gente no te va a prestar atención va a escuchar la música y ni siquiera te va a escuchar a ti así es que la música tiene que estar como relleno como de fondo si tú lo pones así que se escuchen los balazos los pleitos a la mitad y que se escuche tu voz entera y la música tenue así queda perfecto el video le damos a aceptar y se baja automáticamente la voz miren recuerda que ahí no estaba la voz aquí vería la voz pero como va este lo bajamos miren como se baja se baja el sonido entonces recuerda aquí juegas tú depende en qué línea tienes la voz la voz siempre va hasta el tope si está en la línea 1 o si está en la línea 2 hasta el tope o si tu voz va directamente en el video el video lo dejas a tope que no te recomiendo nunca que grabes tu video con con la voz o sea con el juego a tope porque se escucharía el juego y se escucharía tu voz y entonces se perdería un poquito tu habla así es que ahí tú controlas yo lo voy a dejar todo al máximo porque quiero como se va a escuchar la pura música entonces lo voy a dejar así a tope no voy a hablar en este video así lo voy a subir para que ustedes vean y pues parece ser que sería todo amigos por el video de hoy ya les enseñé cómo editar ya les enseñé todo qué es lo que tienen que hacer a continuación producirlo cómo lo producen ok ya que lo hayan terminado y todo este qué más me faltó enseñarles amigos bueno cualquier duda o comentario déjamelo aquí abajo en la cajita de descripción y yo te lo pongo le vamos a dar aquí arriba donde está este donde está este con la flechita la 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 de video y lo seleccionamos y dice guardar proyecto o producir video nosotros le vamos a poner en producir video producir video aquí te da varias opciones para producir pero nosotros le vamos a dar la primera donde dice guardar en galería o tarjeta SD que es en tu celular quieres que lo guarde en ultra ya te permite grabar en 4K lo quieres grabar en full HD que es 1080p o lo quieres grabar en HD que es 720p te recomiendo desde el HD se ve la verdad muy bien full HD pues no se diga es la es como yo subo casi todos mis videos en full HD pero si tú quieres una buena calidad lo puedes grabar en ultra HD a 1080 producir es que también depende mucho de tu celular amigos recuerden depende mucho de tu celular que tan potente sea tu celular va a grabar así es que si tú no piensas grabar en 4K o tienes un celular muy potente pues graba en 4K pero yo te recomiendo 1080 está perfecto así es que pues aquí termina el video amigos ya me eché media hora a ver ahorita como lo recorto en el editor pero me parece que abarcamos todos los puntos ahí si ustedes creen que se me olvidó algo cualquier cosa díganme déjenmelo en la cajita de comentarios y este pues ya amigos sería todo por el video de hoy muchísimas gracias y nos vemos en un próximo video ah este quieres ver el video como terminó bueno lo voy a subir al canal en este momento y después subo este video que estoy grabando ahorita así es que sin más por el momento me despido recuerda yo soy Sweet nos vemos para la próxima amigos bye bye bye